Alicante ya cuenta con el reconocimiento oficial como municipio turístico de excelencia, la máxima categoría, que contempla la Generalitat dentro de la regulación del Estatuto del Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana. La vicealcaldesa y responsable del Patronato Turístico Alicante City & Beach, Mari Carmen Sánchez, ha recogido esta distinción de manos del Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer, en un acto celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento. La vicealcaldesa ha señalado la importancia de este día para la ciudad de Alicante y ha reconocido el importante papel de los hosteleros. Porque vosotros sois los que día tras día estáis dándole al coco, sacando, ideando nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas ideas para seguir hablando de Alicante como una ciudad gastronómica, de turismo deportivo, de turismo activo, una ciudad donde hablemos el turismo idiomático, donde tengamos también los mejores hoteles, los mejores apartamentos turísticos, los mejores restaurantes y un largo, 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 etcétera. Por su parte, Colomer ha repasado los requisitos necesarios para ser considerado como un municipio turístico de excelencia, aunque ha matizado que no solo se trata de cifras, sino también de caridad. Y en la medida que seamos cada día avancemos más en la transformación digital, tengamos más cursos de calidad, haya más ICTED, haya más S de sostenibilidad, tengamos la inteligencia turística desarrollada, la inteligencia de mercados para saber el target de turistas que realmente nos interesa como destino. Esa será la nueva manera de medirnos como ciudad turística. Los ciudadanos nos cuentan qué opinan de la ciudad. Alicante, hombre, por supuesto que sí, hija mía, los que somos de aquí de toda la vida. Yo he estado fuera también viviendo muchísimo tiempo y toda la gente que había estado aquí, de vacaciones, a mí me lo decían, es una maravilla. Lo que pasa es que no valoramos lo que tenemos y a mí eso me da mucha rabia. Yo puedo decir que es un encanto, quizás sea su gente, su forma de comportarse, su forma de ser en general, pero es algo especial. ¿Cree que Alicante acoge bien a los turistas? Yo creo que sí. La mejor provincia de España es Alicante. Me encanta Alicante, sí, sí. Me encanta. Yo vengo de Benidorm y me encanta Alicante, siempre me encanta Alicante. Es guapísima, una ciudad guapísima. Para ser reconocido con la máxima categoría, la de excelencia, los municipios deben cumplir una serie de requisitos que, una vez evaluados y certificados por turismo, abren la puerta a obtener las máximas subvenciones que otorga la Administración Autonómica en materia turística, además de suponer un aval en cuanto al prestigio del destino.